Todos los que no entienden de perder Te dirán no pasa nada, la vida seguirá Todos los que no saben de soledad Te dirán todo se olvida, otro ocupa su lugar ¿Cómo van a saber si no han nadado en la profundidad? Ya conocerán la verdadera sensación del mar Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que dejes de doler Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que dejes de doler A todos nos tocará enfrentar Por primera vez la mirada que nos cambia ¿Acaso no es algo natural? Buscar en los demás el consuelo que nos falta Ya te encontrarán Siempre te va buscando la verdad Un día entenderán lo poco que va quedando en su lugar Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que dejes de doler Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que dejes de doler Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que dejes de doler 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 Solo pido que dejes de doler